¡Suscríbete al canal! Vale, aquí un dinosaurio pequeñito. Hasta luego. Voy a ver si subo ahí arriba, a ver si está la seta ya por aquí. Vale, a ver, no, no hay seta, no hay seta. Vale, 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 no hay seta. Ojo, dispara. Me he largo por aquí. Uh, 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 hay otro. ¡Uah, hay un lanzador de martillos! Está abajo. Está arriba. Un, dos, tres y ya. A ver, no nos... ¡Uah! Vale, ese se ha caído. Voy, ese está aquí. Vale, venga, vamos a ver, saltamos para acá. A ver, aquí que hay. Uh, la seta. Vale, bien, tenemos seta. Tenemos seta, somos grandes, por lo menos somos grandes. Vale, a ver, sal... ¡Uy! He echado la cabeza hacia arriba, eh. No sé qué iba a hacer, pero ha echado la cabeza hacia arriba y eso no puede ser bueno. A ver. A ver, aquí no se puede entrar. Aquí tampoco se puede entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, en esta... Tampoco se puede entrar. Vale, creo que tenía que haber cogido y haberse lanzado aquí a esta. Vale, vamos a ver... No se puede entrar. No se puede entrar. Vale, aquí un pequeñín. ¡Uah! 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 ¡Madre, madre! ¡Lanzan fuego, eh! ¡Se paran y lanzan fuego! ¡Cuidado! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Lanzan fuego! ¡Qué pasada que lanzan fuego! Vale, fuera. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado, eh. Hay que tener cuidado. A ver, este... Aquí no me da. Vale, vale, vale. Aquí no me das. A ver... Vale, que... No, no me puedo entrar aquí. Hay que ver si se puede entrar en todos los tubos. Puede haber, yo que sé, cualquier cosa aquí secreta. Vale, aquí no hay nada. ¡Maldita sea! Vale, fuera. A ver, ¿aquí hay algo? No. ¿Y aquí hay algo? No. Voy a coger esto por si acaso. Me lo voy a traer para acá, a ver qué hay aquí. ¡No! Se me ha olvidado que saltaba. Se me ha olvidado que salen las... Vale. Bien, que se me ha olvidado que salía de ahí. Vale, vamos a ver. A ver, tengo el disparo aquí. Bien. Las tortugas, aunque cuando salten, saltan fuera del carbarzón. Luego vuelven a salir de ellas. Vamos a ver aquí. Vale, ahí, fuera, fuera. Y... Vamos a ver, vamos a coger esto que hay aquí abajo. Ahí, vámonos. Venga, vamos a continuar. Continuamos porque ya hemos llegado a la mitad. Vale, a ver... Vale, no puedo matarla. Así que hay que hacer los saltos cuando se esté cayendo. Aquí. Vale. Fuera. Vale, ese... Vale, ahora sí puedo matarlo. ¿Ves? ¿Sales de ahí? No, no sale. Vamos a ver... No, no puedo entrar por aquí. A ver... ¡Guau! El tío de los martillos. Fuera, el primero de abajo. Ya nos lo hemos cargado. Y ahí están todos. A ver... A ver... Nada, nada, nada. A ver... Fuera, lárgate. Perfecto. Uy, encima me he cargado aquella. Bien. Saltamos aquí. Vale, saltamos. Vale, no se puede matar. No, lo podemos matar. A ver... Vale, ese ya está muerto. Lo hagamos aquí otra vez. Saltamos. Vale, no. No se puede entrar en ningún tubo de los de aquí. A ver... Hagámoslo bien. ¿Estás ahí? Ah... Quiero... A ver, aquí... Bien. Vale, ese fuera. Quiero matarla... Vale, no puedo. Vale, ahora sí puedo. Ahora sí puedo. Vale, ya está. Vale, vamos a ver. ¡Eh! Quieto. A ver... Venga, el otro abajo. Aquí, 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 aquí... Aquí, 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 aquí... ¡Uh! Ha salido una planta. A ver, a ver, esta planta, ¿dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque estás a huida ahí para arriba. A ver... Vale. Aquí, 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 y aquí, jaja... Y aquí, porque aquí estaba la otra. Vámonos recto, bien. Vale, ¿qué pasa aquí abajo? A ver, si vengo para acá... ¿Los puedo matar? Sí, los puedo matar. Vale, ¿qué más hay por aquí? Vale, puedo entrar por el tubo. Vale, y... ¡Fuera! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Bueno, primera. Primer nivel hecho. Vamos a continuar a ver qué más nos encontramos por aquí, por esta jungla. Vamos a ver. Vale, venga, avanzamos, avanzamos. Vale, venga, nivel 2. Oh, llevo el disparo, qué bueno, qué bueno que llevo el disparo. A ver... A ver, un poco más por acá. Aquí, vale, ahí está, perfecto. Hemos conseguido matarla. No hay nada ahí. Cae aquí. ¡Oh, me dan la hoja! Me dan la hoja. Vale. Vale, pero quiero el disparo. Prefiero llevar el disparo ahora mismo que la hoja. Que la pluma... Vamos a ver... Vale, venga, vamos a ver aquí. ¿En serio? Vale, ahora ya está. A ver, tubo... No. Tubo... No. Fuera. A ver, que vamos a ir por aquí. Fuera. Vale. Fuera. Vamos bien, vamos bien. A ver, está esta de aquí abajo y esa de allá arriba. Así que vamos a ir a por el lado. Cuidado que me caigo. Casi me caigo. Vale. A ver, si sal... Cuidado que me voy. Vale, ahí está. Eso es lo que quería hacer. Vale, estamos aquí arriba. Fuera. Vale, aquí hay otro tubo. No le he dado... No le he dado... Ahora sí. Vale, fuera. A ver, a ver... Sal, sal. Bien. A ver... No se puede entrar por ningún lado. ¡Uf! Fijaros en esa plantita. Qué guapa que es la plantita. Vale, aquí. Puedo estar aquí. Vale. Vale, aquí. A ver, sal. Escúndete. Vengo yo para acá. Bien. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Fuera. Fuera. Puedo entrar por aquí. No. Uy, madre mía. Cuidado. Vale. Puedo entrar por aquí. No. Puedo entrar por aquí. No. Puedo matar a esa. A ver. Ah, esa no puedo matarla. Ah, esa no puedo matarla. A ver. Puedo entrar por aquí. No. Cuidado. No, me ha dado. Había otra ahí arriba. Había otra ahí arriba. Y me ha dado esa otra. Vale, aquí. Quieto. Vale, estamos en la mitad. Uy, he podido entrar por este tubo. Uy, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a matar a esa. Adiós. Lárgate. ¡Hala! Han salido plantas. Esto no lo sabía. Uy, vamos a tener que darle a todo. A ver. ¿Qué sueños por aquí? Vale. Por aquí solo hay esto. Y por esta planta. Esto creo que es otra salida secreta. Creo que es otra salida secreta. Vamos a ver. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Vale, ahí está. Se ha caído. Uf. Espérate que está aquí y me quiere matar. Ahí, fuera. Lárgate. Venga, vamos a entrar. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Que no es otra salida secreta. Sí, es una salida secreta. Vale, una moneda. No sé qué hacen las monedas rojas. Sé que sean azules y rojas. Pero las rojas no sé qué hacen. Bueno, a ver. ¿Dónde vamos ahora entonces? ¿Esto es la salida secreta o no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Salida secreta o no es salida secreta? Sí. Uy, creo que esto va casi que directo al... Gran jefe malo. Uh-huh. Vale, voy a hacer esto. Voy a por la otra salida que teníamos aquí. Vamos a ver. Vale. Esta vez es una pena porque no llevamos... No llevamos disparo. Y para coger eso me tengo que cargar a este. A este. Cuidado. Bien. A ver. Dispara. Fuego. Uno. Bien. Vale. Tenemos la hoja. Me ha quitado la hoja ya directamente. Me ha quitado la hoja. Vale. Vamos a ver. Vale. Pluma. Me da la pluma. Vale. Fuera. Vale. Fuera. A ver. Vamos. 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 Fuera. Fuera y fuera. Bien. Perfecto. Vale. Cuidado. Lárgate de aquí. Vale. Vale. Tengo que coger esta. Y esto. Y esto de aquí. Y esto de aquí. ¡No! ¡Ay, mierda! Y encima voy y me caigo. ¡Uh! Y encima voy y me caigo. Quería cargármela para cogerla. Pero es que encima he ido y me he caído. Venga. Vamos. Venga. Podemos hacer. Podemos hacer esta salida. Vale. Pequeñitos. Encima es que vamos pequeñito. Vale. Vamos a ver. Vamos a esperar a que venga. No, no la vamos a jugar. Voy a esperar a que venga. Ven. 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 Y bien. Vale. Vale. A ver. A ver. Lanzo. Perfecto. Bien. Vamos a que grande por lo menos. A ver. Bien. A ver. No. Aquí no hay nada. Me tiene que dar la pluma entonces otra vez. Vale. Plumita. Vale. Vale. Ese fuera. Vale. Ese fuera. Vale. Bien. Vale. Vale. Bien. Venga. No hay que caerse. No hay que caerse. Ahí está. Vale. Yo tenía para... No te caigas. Eeeh. Oh. ¿Por qué? Por coger la seta. Es que... Venga. Por coger esa maldita seta me he vuelto a caer. Por coger la maldita seta. ¿Por qué quiero coger la seta si me caigo? Es que no puede ser. Vamos a ver. Aquí. Cuidado. Que me da este. Venga. Vamos a ver. Lo he hecho antes. Perfecto. Y ahora fijaros. Me está costando ahora. Me está costando ahora. Vamos a ver. Vale. Bien. Vamos a ver. Lanzar. Vamos a cogerla. Ahí estamos. Vengo para acá. Bien. No hay nada ahí. Venga. Dámela otra vez. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Bien. Vengo para acá. Vale. Creo que el disparo también me lo cargo con esto. No estoy seguro, pero creo que sí. Vale. Vale. A ver. Bien. Fuera. Vale. Bien. Cuidado que te caes. A ver. No sé qué estoy haciendo. Uy, uy, uy. Madre mía. Casi me caigo. Casi me caigo. Y suéltala que sal. Iba a salir la tortuga. Esta vez no me la dabas. Esta vez no me la dabas. Sabía que ibas a salir. Vamos a ver. Vale. Fuera. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Que no nos la den con queso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La cogemos. La lanzo. Bien. Vamos bien. Vamos muy bien ahora. Vale. La planta esta. Hay que ponerse en el medio. Cuidado. Vale. Aquí va a salir. Cuidado. Iba a salir. Iba a salir. He visto como iba a salir. Vale. Esta la voy a tirar para allá. Vale. Fuera. 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 Vale. Ahí está. Esta. Y luego hay que tener cuidado porque había otra que lanzaba también. Así que cuidado con la de arriba. Que es la que nos dio la última vez. Vale. Estamos aquí. La de arriba. Cuidado con la de arriba. Vale. Vamos a ver aquí. Vale. Pasamos por aquí. Y vale. La mitad. Estamos aquí en la mitad. A ver qué hay aquí. ¿Qué me dais aquí? Vale. Otra pluma. Otra pluma. Perfecto. Me dan otra pluma. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Nos la hemos cargado. Voy a pasar por aquí arriba. Pasar por aquí abajo. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vamos a ver. Sal. Vale. Pues creo que no habrá más salidas secretas por aquí. Pero bueno. Por si acaso. Vale. Venga. Bien. Cuidado. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado. Vale. Lanzamos por aquí. Ahí arriba. Y otra. Y está lanzándome. Y esa encima me está lanzando. Bichas de esta. A ver. ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Y cómo cojo esa seta? Vale. Creo que si subo así. No. Lo hemos hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Sí. Sé que lo he hecho mal. Vale. Es que me quiere dar. Vale. Vale. Esa aquí arriba está. Muy bien. Maldita sea. Es que... Voy a tener que coger una tortuga de aquí. Vale. Vamos. Aquí arriba. Aquí. Aquí. Ahí. Vale. La hemos matado. Vale. Subo un poco. Subo un poco. Vale. Ahí está. Vale. Hemos cogido todas las setas. Me ha costado pereza, pero la he cogido. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. Vale. Hay un tubo. Hay un tubo. Hay un tubo. Y vamos a ver que hay aquí. Vale. Es el final. Es el final. Vale. Hemos conseguido llegar al final. Perfecto. Hemos llegado al final. Vale. 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 Hemos encontrado las dos salidas. La difícil y la normal. Vale. 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 Yo creo que hoy hemos hecho bastante. Voy a dejarlo por aquí. Y continuamos en el siguiente episodio. Vamos a ver. No sé si hace la que parece que va más directa al castillo. O la otra que parece ser que es de agua. No sé. Bueno. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme un like, un comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. 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 ¡Gracias!